Yo la anoto conmovedora. Empezó conmovedora. Ahí se veía a Carmen un poquito agresiva también. Bueno, porque esto fue subiendo de tono. Empezó tranquilo, empezó amorosamente, y ella contestó mal, y así se fue duplicando la puerta. ¿Pero Marta Ford le dijo algo agresivo primero a Carmen para que Carmen se ponga así? No, primero dijo que las preguntas eran estúpidas y dijo malas palabras. Las preguntas, no, después de todo ese... Esto es casi el final. ...interrogatorio de Carmen Barbieri. Sí, pero esto es el final. El principio empezó tranquilo, ella empezó a contestar mal, le dijo a Moria que éramos unas estúpidas, unas taradas, unas simpecies. ¿Antes de esto que vimos? Antes de esto que vimos. Pero que se va a ver, Lomingo. Esto es, digamos, el postre. Porque acá lo que vimos acá, parecía como que Carmen se enfadaba demasiado, no se sabía muy bien de dónde venía. La otra puede pensar lo que quiera sobre si una abuela puede criar... A mí no me pareció para nada conmovedor, ni una pregunta, ni una idea. Bueno, pero Ari, no se está diciendo que hay una parte previa. Claro, claro, falta una parte. ¿Qué preguntas hicieron antes? No, cuestiona a Marta Ford. Perdón, Carmen cuestiona, Carmen cuestiona y salta, Carmen. Sí, porque... Cuando Marta Ford cuestiona cómo crió la madre de Carmen a Federico Bal. Eso fue lo que la... ¿Cómo? ¿Qué está cuestionando? A mí no es lo que me dio como personal. ¿Cómo crió mi hijo? Bueno, pero Carmen la provoca un poco. Capaz que a usted no le gusta que la llamen abuela. Es una mujer que hace 48 horas perdió el hijo. Pero Marta también generaliza diciendo... Conozco muchísimos casos... Bueno, pero te vas a poner a discutir con Marta Ford sobre la abuela. Está en un momento muy especial. Cuando el tema de la pérdida del hijo. Con González Soro hace... ayer. Marta Ford. Es una mujer grande, es una mujer especial, que habla de determinada manera. En un momento especial. Y que quizás hay que dejar, guardar el ego y escuchar lo que tiene la otra persona para decir. Yo no sé si quizás Carmen o Imoria, no sé porque no la escuché, tienen la capacidad de poder llevar a una personalidad como la de Marta Ford. Yo voy a decir algo a favor de Moria y Carmen en este sentido. Ellas conocieron muy de cerca a Ford y posiblemente ellas tengan información que nosotros no tenemos y que ellas la tienen porque tuvieron en algún momento las dos relaciones estrechas con Ford. Me gustaría saber qué les contó Ford de su mamá. Y no lo van a decir. Y de la relación. ¿Se cuentan todo de Moria y Carmen? Lo que te quiero decir es que seguramente, más allá de que nos estamos perdiendo la primera parte donde venían ya calentadas, porque esto se nota que es un remate de algo, me da la sensación también de que ellas que trabajaron con Ricardo hay cosas que conocen que a lo mejor nosotros no sabemos.